¡Suscríbete! Perdón ¿Qué hacen ustedes acá? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo me quedo acá Yo me quedo acá Nos sigamos esperando Que nos vengan a buscar Nos sigamos esperando Que nos vengan a buscar Estoy esperando Estoy esperando que me contesten ¿Qué hacen acá? ¿Y qué es eso? ¿Qué cosa? ¿De qué? ¿Y a qué se refiere? ¿Me estás tomando el pelo vos? ¿Y entonces qué es eso? ¿Ustedes me están robando? ¡No! Entonces, bueno, tú se mostrame ¡No! No le mostramos nada Ustedes me muestran lo que tienen ahí o si no Yo las denuncio a las dos ¡No! 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 ¡Y el tarado de tu hermano también! ¡Vení, vení! ¡Cállate! ¡Nosotros no le robamos nada! Voy a ver, yo voy a revisar toda la casa Y en tanto yo encuentre Que me robaron un alfiler Las denuncio a la policía Y se queda la cabra Se queda el casante, querido ¿Dónde fueron? ¡Pero si no me toco! ¡Chorra! ¡Es una familia de ladrones, de delincuentes! ¡Snyder! Bueno, con diez minutos de carga saltilla Va a estar listo Sí, esperemos que vuelva a tener su aspecto normal Porque como uno de los nuestros no era muy lindo Sí, sí, que es lindo Bueno, pero eso no es lo importante, lo importante es que no se despierte Ay, no, no, que no se despierte porque no va a entender nada de nada dentro del freezer Se lo explicamos, Venus Usted se acaba de salir de un freezer Convirtiéndose así en un cuerpo igual a nuestro Ay, Elio, cállate Y aparte habla abajo que está Hermes arriba Si se entera nos mata, ¿entendés? En el estado en que está Ya estaría acá matándonos a golpes Hermes ¿Estás dormido o despierto? Está bien veodo Mirá como abraza la botella Sí, uy, como saca la lengua Al menos encontró en el whisky Un amigo terráqueo que lo acompañe Sí, como Cayetano ¿Tiene un aliento? Santi, mi amor, por favor, termina de convertirte en humano ¿Eh? Y ni se te ocurra despertarte, ¿sí? Selene, Selene, quedate tranquila Porque con Hermes no pasa naranja Ay, menos mal No hay peligro, Selene Ay, gracias, hermanitos Va a dormir hasta pasado mañana Sí ¡Eso es lo que ustedes creen! Devuélvanme lo que me robaron ¡Basta, Cayetano! Nosotros no le robamos nada Ah, no, ¿y entonces qué hacían en mi casa con una cosa envuelta en una frazada? ¿Pero qué casas? Nosotras nunca estuvimos en su casa Sí, eso, córtela con eso que estuvimos en su casa Mire, si no fueran mujeres las agarraría del cogote a las dos hasta que confiesen todo Tengo que hablar con Hermes ¡No, no, no! ¡No mientan más! ¡No mientan más! ¡Quiero hablar con el jefe de la banda! ¡No, no, no! ¡No mentimos, Cayetano! ¡Basta! ¡Voy a ir arriba y no me sigan porque entonces sí me voy a enojar! Y mucho A Hermes no lo salva ni la difunta corrida Hermes, Hermes, oiga, este, miren, permítame, tenemos que hablar una cosa, oiga Hermes, oiga, este se tomó hasta el agua de los fideos Hermes, escúcheme, tenemos que hablar algo muy importante ¡No, mamá, mamá! ¡Ah, eh! ¡Molina, Molina! ¿Qué quieres? ¿Cómo que quiero? Quiero justicia, eso es lo que quiero ¡Justicia! Usted me saca a Totita y encima me va a bofetar Perdón, primero que yo no le saqué nada En segundo lugar, dígale a sus hijas que me devuelvan lo que me robaron, me desvalijaron la casa Se me llevaron las valijas, se fueron de viaje, me abandonaron todo el mundo, me abandonaron Usted es el único amigo que tengo, no, de verdad, Cayetano, yo lo quiero Yo lo quiero Pero escúcheme, es otra cosa, dígale a sus chicas, que me devuelvan lo que me robaron ¿Pero cómo le van a robar? No dice que se fueron de viaje Bueno, me está cansando Don Hermes, ustedes tienen cosas mías ¿Y usted tiene una cosa mía? ¡Se llama Totita! ¡Yo quiero verla, la extraño! Si no, ya no puedo vivir, el corazón no me late Lo profundo, no me importa si me late o no me late No me late, no me late, no me late Está con un padre así, como no van a salir chicas chorras No, a este lo van a internar de nuevo Pero esta vez espero que no salga más A estas chicas las habrás bien Está bien Yo voy a volver con la policía a ver si muestran o no todos los que me robaron de mi casa ustedes Acá, Cayetano, no hay nada ahí adentro Repito, acá no hay nada Bueno, déjeme ver a ver si hay algo ahí No, no, no puede, Cayetano ¿Por qué no me dejan ver si no hay nada? Por principios que no puede Sí, Cayetano, nosotras no somos ladronas Para que usted venga acá y revise nuestra casa Ah, quiere decir que ustedes no me van a permitir ver lo que hay ahí Sí, pero primero sobre el cuerpo de mi cadáver Muy bien Me voy Pero sepan que esto no termina acá Oye ¿Qué fue eso? Fui yo, Cayetano No, para mí que fue de ahí adentro Es el motor a bomba Sí, Cayetano, son las cosas de valor que le robamos Que quiere volver corriendo con usted Está bien Ay, esos ruidos fueron de Santi, seguro que se despertó Tenemos que hacer algo, Benú, porque se va a quedar sin aire, se va a morir Bueno, pero ¿qué le decimos? Y le podemos decir que tiene escarlatina Y lo metimos inside el freezer para que se enfríe Ay, él le está diciendo cualquier cosa Hermes, Hermes, ¿qué haces? ¿Despierto? Ay, yo tuve un sueño tan extraño Que ven el insoportable de Cayetano Bolina A reclamarme que ustedes lo habían robado y no sé qué cosa Ah, son absurdeces lo que sueñan los terracios Sí, realmente, qué locura, Hermes ¿Por qué no volvés a descansar? Porque tenés muy mala cara, ¿eh? Sí, y el aliento que tenés no es el adecuado Sí, vamos para arriba Sí, sí, los sueños, ¿por qué los humanos sueñan? Sí, sí, los sueños son, los sueños son ¡Che! Santi Ay, Santi, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¡Che! ¿Qué es una joda? Para mí que no falta nada, Cayetano, están todas mis alajas Están todas las alajas, las alajas Mirá, che, pero lo que te falta es gusto, mirá lo que es eso, nena Por lo menos tengo Pero por amor de Dios, chicas, no hay momento para discutir, por favor ¿Se fijaron si falta algún electrodoméstico? Nada de nada, y en la roticería está intacta ¿Cómo puede ser? Si yo las vi salir con un bulto enorme Pero papá, no sé, yo le voy a llamar a Santi, que se fije en su habitación A lo mejor le sacaron algo a él A ver, llamalo ¿Qué? 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 ¿No mirá? Ay, se lo dejó ¿Este no es el de Santiago? Sí, él nunca sale sin el celular No sé, es verdad ¡Chin, qué raro! Ya sé ¿Qué? Lo secuestraron a Santi ¡Ay! ¡No, por favor! ¡Lucía! ¡Decime por qué no puedes ir! ¡A ver! ¿Por qué no? Lucy, por favor, les pido, vamos a dormir Sí, mejor Yo mañana hago la denuncia policial correspondiente Papá, ¿qué denuncia vas a hacer? Si no faltaría, ni un alfiler falta, papá Aunque más no sea por violación de domicilio la hago, ¿entendés? Tienes razón A dormir, vamos Yo me llevo a sal Dame que le voy a usar el teléfono ¡No! Le voy a usar el teléfono ¡No, no, no! ¡Loco, no me gusta esto! ¡Abrí! ¡No, no, no! ¡Lo puedo dejar acá! ¡Se va a amar! ¿Se puede saber qué estoy haciendo acá? No sé, lo mismo me pregunto yo ¿Te diste cuenta a la hora que es? Son las 3 y media de la mañana, Santi ¿Qué hacías adentro de mi celular? ¿Qué hacías acá? ¿Qué hacías acá adentro? Me acosté a dormir en mi cama y aparecí acá adentro No sé qué hago acá No entiendo nada ¿Qué pasó? No sé, habrás venido a Sonámbulo otra vez No, me estás hablando en serio Sonámbulo Me quiero matar Me pasan un montón de cosas raras, loco ¡Estoy podrido! ¡Estoy harto de todo esto! ¡Tengo el oído biónico que no lo quiero tener! ¡Tengo mucha fuerza que no la quiero tener! O sea, estoy... ¡Ay, no, no, no! Esto es horrible Esto es una pesadilla, loco ¡No puede ser! No... Encima no puedo volver a casa así Porque si vuelvo a casa así Me van a cagar a preguntas Y no quiero que me caguen a preguntas Bueno, pero ¿dónde vas a dormir? Y acá Me quedo acá En tu cuarto Pero... pero está Venus Salvo que le diga que se pase al cuarto de Helio ¿Harías eso por mí? Sí, sí, lo haría Y no más eso son los mismos Un abrazo Ay, Santi Se lo pido por favor, Selena No sabés lo mal que estoy con todo esto Bueno, pero... pero como amiga Bueno No, mejor como hermana te lo doy ¿Vos? ¿Sabés? No, no, tampoco Como... como mamá te doy un abrazo Sí, mamita Abrazamos, mamá No, no, para, 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 para ¿Por qué? ¿Para, para, para? No, nada Porque... ¿Por qué no? Porque va a ser terrible, si no No, no, no va a ser terrible Si no fue terrible la otra vez No, no, es verdad ¿Eh? No sea terrible ¿No te gustó? ¿Te gustó? Sí Bueno, que pase lo que tenga que pasar Me voy Ay, estoy muy preocupada Porque mira la hora que es Y todavía Selena y Santi no bajan a desayunar Eso significa que todas las media luna son verme No, eso significa que si viene Hermes se va a armar un quilombo Anda a despertarla No, anda vos No, anda vos Bueno, piedra, papel o tijera Bueno Piedra, papel o tijera ¡Ay, perdiste! ¡Ah! ¡Ay, Hermes! ¡Ah! Qué ruido que hacés cuando estás con la resaca No, si no soy yo Es la fuente que está al borde de un colapso de energía Fui a recargarme y la encontré casi vacía Esto nos puede traer muchos problemas Muy serios ¿Ustedes no saben qué es lo que pasó? De no, no, yo no sé nada ¿Y Selena? Selena está arriba, me está durmiendo en su cuarto Ah, bueno, voy a despertarlo Quizá reciba una sobrecarga No, 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 no Ella pidió por favor que la dejáramos descansar porque sentía dolor ¿Dolor? De cabeza ¿De cabeza? ¿De cabeza? ¿De ovario? Bueno, le empieza por un lado y le sale por el otro No, ustedes me están mintiendo Ustedes algo saben Este es un problema muy serio y tenemos que solucionarlo Por favor Antes de ser su padre soy su comandante ¿Qué es lo que está pasando acá? Arriba Arriba dormilona Hola 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 ¿Cómo dormiste? Bien ¿Bien? ¿Y cómo la pasaste esta noche? Fue hermoso ¿Hermoso? Sí Porque a mí también me gustó mucho ¿En serio? Sí, ¿no sabes? Me hace sentir cosas que nunca ninguna mujer en la vida me hizo sentir Me encanta hacer el amor con vos, te amo Yo te amo No, yo te amo No, yo te amo No, 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 yo ¿Sabés qué? ¿Qué? Quiero que hagamos el amor otra vez Ahora ¿Ahora? En este preciso instante ¿Ya querés? ¿Ya? Ya ¿Hacemos cartita? Sí Sí Loco López ¿Papá?